Fotoshoperos y fotoshoperas, hoy nos vamos a Perú. Tenemos un invitado estrella que es el señor Jesús Vilca, un excelente retocador que se encuentra en Perú. Así que vamos a hacer una llamadita a ver qué nos cuenta y que nos dé su punto de vista y charlar un poquito para conocerlo. ¡Hola Jesús! Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, ¿no? Todo bien, todo bien. Bueno, hoy... Con calor. Con calor, acá también. Yo estoy con el aire prendido, estoy hasta pasando frío, mirá lo que te digo. Bueno, hoy sos el invitado de Fotoshop sin filtro, estás en Perú, acá en Buenos Aires. Estás en Lima, ¿verdad? Así es. Lima, Perú. Bueno, la mecánica de Fotoshop sin filtro, como te comentaba antes, por privado, es contar un poquito a la gente quién sos, qué haces, que nos muestres por ahí un poquito de tu trabajo y, bueno, por ahí aportar alguna anécdota o alguna idea a la gente que está metida en el ámbito, que sepa también quién es Jesús, de dónde es y saber un poquito cómo es que se mueve el mundo del retoque digital, que es en lo que estamos nosotros, desde primera persona, que en este caso serías vos y yo que te hago la entrevista. Así que, contale a la gente quién es Jesús Vilca. Bueno, es la primera vez por hacer una entrevista y, nada, bueno, yo en sí soy Adrián Perú, estudié ingeniería y diseño gráfico, tengo 24 años, me dedico 100% al retoque, anteriormente trabajaba también en una agencia para lo que es el área de pre-prensa, pro-producción. Sí. No, también ahí fue donde aprendí, o sea, muchas cosas, de persona de retoque de vieja escuela. Tengo 3 años ya freelance 100% y en total trabajando en el retoque como 4 años. Sos joven, 24 años dijiste que... Sí, 24 años pensé, recién de los 20. Muy, muy chico, muy joven. La verdad que tenés un laburo muy, muy interesante, es un laburo high-end, que está muy, muy bueno, totalmente recomendado. Y, y bueno, vos estudiaste, estudiaste lo que es, entonces, diseño, o sea, o te hiciste como por ahí, en mi caso me ha pasado que yo no he estudiado, pero he aprendido por redes sociales, por videos. Yo empecé como un hobby, vos en este caso estudiaste esto. Bueno, yo no estudié tanto el retoque, sino yo más que nada estudié el diseño, pero, lo cual el diseño también te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque en una universidad te enseñan teoría de color, cosas más de color, enfocadas de color. Digamos, para el Dutch and Burn, lo que sirve, digamos, el dibujo, ¿no? El dibujo artístico que te enseñan para hacer las luces y sombras, saber dónde darle, tipo dibujar, luz con luz y sombras, digamos. Cuestiones de volumen. Digamos, el Photoshop, yo lo conozco aproximadamente cuando tenía 11 años. O sea, digamos, autoridad, veía videos, hacía fotomontaje, digamos así, lo mínimo, ¿no? o como algunos hemos tuvido a veces en Debian Art o en otras páginas, montajes así muy, muy fake, donde, o sea, así empecé, haciendo logos simples en Photoshop, probando Corel Brown, o otras cosas así. O sea, has ido haciendo como un recorrido de los programas, como, bueno, como todo el mundo, ¿no? Un poquito de Corel, por ahí uno arranca con el Lightroom, modificando colores, luces, después ve algún tutorial, sigue a alguien, toma referencias, bueno, va progresando, ¿no? Como en todo, y bueno, después llega a hacerse uno, un monstruo del retoque digital, en este caso, sos uno de los mejores retocadores de Latinoamérica, y bueno, cuesta ganarse por ahí la fama en este mundillo, ¿no? Que es un poco difícil y tener reconocimiento es bastante complicado. Entonces, así mismo, digamos, con todo el tiempo que tengo y el Photoshop, digamos, con el conocimiento que tengo me ha ayudado mucho porque, digamos, a veces siendo una referencia que te manda algún cliente, tú puedes, digamos, con la intención que tú tienes de tanto tiempo que conoces el Photoshop, o sea, lo puedes lograr, ¿entiendes? Todo lo que le puedan pedir, digamos, lo puedes hacer en el Photoshop. Muchas veces es a base de pruebas, a base de tiempo, que, por ejemplo, alguien que recién está empezando en Photoshop y se encuentra con un laburo, un laburo, quiero decir, trabajo, como se dice acá en Argentina, de Jesús Vilca. Dice, yo quiero ser como Jesús Vilca. ¿Cómo arranca? ¿Por dónde empieza? ¿Qué hace? ¿Qué estudia? ¿Qué mira? ¿Cómo uno, desde internet, que te encuentra vos, tu trabajo, en la web, donde sea, en YouTube, dice, ¿cómo llego a ser Jesús Vilca? ¿Qué necesito? ¿Por dónde empiezo? ¿Miro referencias? ¿Me compro una Cintiq? ¿Qué es lo que hago? Mira, yo empecé con una simple PC, normal, digamos, de estudio, de con World, lo más básico. Sí. Empecé a trabajar con Mose, ¿no? Con el Mose normal, el ratón. Lo cual, primero, para que puedas, digo, para empezar, y realmente sabes lo que quieres, mirar bastantes fotos, digamos, yo entro a Bihans bastante, a poder, digamos, observar, y siempre, digamos, hasta la actualidad, sigo viendo, digamos, un rato, y veo 10 fotografías, o 10 fotógrafos, más que nada, de los cuales me gustan, reviso sus fotografías, estudio, más que nada, veo la imagen, los colores, ¿no? La armonía de color, y todo eso. Más que nada, yo lo que siempre digo, en el retoque, se necesita mucha paciencia, demasiada paciencia. Así mismo, si tú quieres, digamos, ser como cualquier persona que tú piensas que es muy buena, que quisiera lograr ser como ellos, ¿no? Es más que nada, enfocarte, enfocarte a lo que quieres hacer, y no parar hasta lograrlo. Si tú ya logras hacer eso, buscar otra persona más, y seguir, digamos, así poco a poco, seguir sumando, digamos, en mis tiempos, que yo también empezaba, digamos, mi top top, referente de Latinoamérica, digamos, Natalia, fuiste tú, también, en los tiempos, digamos, como que me motivaba a lograr, decía, wow, qué chévere, yo también quisiera hacerlo, Y así como que me enfoqué mucho, y me metí en mi cuarto, como si fuese una cueva, y comencé a retocar, retocar, por muchas horas, 12 horas, 8 horas, retocando, y así, imagínate, pulir la técnica, ¿no? Porque, digamos, si uno conoce la técnica, es como que se debe concentrar al 100%, y pulirla, 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 hasta que tú ya te sientas que te sale bien. Así mismo, si te equivocas, lo borras desde cero, y empiezas otra vez. Exacto, que esa es la maravilla del Photoshop, y el aprender las rutas, y los mecanismos para poder laburar, ¿no? Que es como vos decís, a mí me ha pasado también de pasarme por ahí 4 o 5 horas haciendo Dodd-Chamberne en una foto, y realmente el resultado es otro. Hay gente que retoca, saca desde el iRoom, y se terminó, o sea, no hay mucho más retoque. Entonces, es cierto, como decís vos, que a mí me ha pasado también de tirarme en una habitación retocando una imagen horas, horas y horas, y después realmente eso es lo que termina teniendo importancia, que te hace un porfolio una vez que llevas 20, 30 fotos ya con esa cantidad de tiempo, es indudablemente que va a ser bueno el material, porque uno le dio ese tiempo, y como vos decís, es una cuestión a veces de paciencia, y de probar, y probar, y probar, que, o sea, no hay mucho misterio en esto, es mientras más horas uno por ahí aplique, termina, termina dando ese resultado, que queda una foto que la ves y decís, wow, está retocada, pero no sé, no sabría por dónde empezar la imagen, o qué es lo que le hiciste, se ve que está perfecta la imagen, pero por dónde empezaste, por dónde terminaste, que es justamente el misterio y el shate que tiene el retocador, ¿no? de no saber qué es lo que se hizo en la imagen el que la ve, entonces sí, sí es correcto lo que decís, y a mí me ha pasado, me siento totalmente empatizado en eso que dijiste, es cierto, o sea, es dedicación, tiempo, demasiada paciencia, y mucha música, sobre todo, claro, ¿qué sería? eso es como que, eso es como que la parte, que digamos, yo, un ejemplo, cuando se ve el dos chambres, escucho electrónica, o sea, siempre música muy, muy rápida, porque, digamos, o sea, no sé, en mi caso, a mí me pasa que cuando escucho música electrónica, hago que mi mano, como que corra un poco, activás, claro, activás, te pusiste un violín, y quedaste muerto, sí, 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 sos de los míos, sí, acabamos de compartir algo, es desde Lima a Buenos Aires, así, tal cual, tal cual, a mí me pasa exactamente lo mismo, contanos, Jesús, ¿qué es más importante por ahí? Aunque intuyo la respuesta que me vas a dar, por ahí, tener un súper mega equipo, tener una Sintiq de 20 y pico de personas, pulgadas, o el último Macintosh, o la última PC, o ser creativo, y por ahí, defenderse incluso, sea como hemos empezado todos, con un ratón, a retocar imágenes, ¿qué es lo más importante, o qué es lo que hace mejor a un retocador? ¿Crees que es importante el tener equipos? Yo creo que lo importante es el tener criterios, o sea, eso para mí sería lo más importante, cualquier retocador, porque yo, digamos, yo conozco Photoshop, pero no tengo criterios, entonces no, voy a hacer, digamos, una imagen que tenga un bandpass muy fuerte, o frecuencia que sea muy, algo muy falso, ¿verdad? y en cuanto a la máquina, o sea, en sí, sí es importante también, en cierta parte, digamos, tú trabajas con una foto de, no sé, 50 megapícele, digamos, ¿no? Sí. Digamos, puede ser una Haze, o una Face One, o la última Canon que salió, digamos, eso es una, como en Dual Core, digamos, lo mínimo que recuerdo, o sea, no te va a poder funcionar, de hecho, a Divis Avis, o sea, te va a conseguir, digamos, dos capas, y ya va a estar como en la computadora, hasta con el lento, de hecho, que ese es como que, es bueno también tener un buen equipo, de hecho, que con uno de empezar, uno va a tener, digamos, una Mac Pro de la última, con un monitor ISO de 24, ¿no? O con un Retina 5K, o con una empieza, una empieza de abajo, o sea, yo en mi caso, yo empecé de abajo, teniendo lo mínimo, y poco a poco, así, juntando, juntando, comencé a tener propias cosas, esto está bueno contarlo, porque a veces la gente se cree, ah, no, bueno, él le toca así, porque siempre tuvo un monitor 5K, y tiene plata, o le va bien, o, yo qué sé, o trabaja en un estudio, la gente a veces supone cosas, que, que por ahí realmente, uno se entera cuando hace estas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo de freelance, vos estás como freelance actualmente, ¿cómo estás? Yo también trabajo como freelance, de 100%, entonces, esto sale de nuestro bolsillo, y de nuestra ganancia, o sea, para comprarnos un monitor 5K, hay que retocar muchas imágenes, exacto, yo creo que, o sea, digamos, este, como todo trabajo, si uno quiere dar un mejor servicio, es invertir en sus equipos, para que puedan, digamos, dar un mejor trabajo, un mejor servicio al cliente, no es igual que un fotógrafo, un fotógrafo se va a comprar una buena cámara, para que le saque una mejor calidad de su foto, pero, ahí viene también, el criterio y el ojo que tiene el fotógrafo, el fotógrafo, no tiene mucho sentido eso, para mí, en mi opinión, es correcto, yo no, digamos, si yo fuese, digamos, empezando, y de repente me compro una ISO, una Mac Pro, una 5K, 22, y no sé, conozco el Photoshop, conozco el borrador, el lápiz, ni el brush, es como que no tuviera sentido, estás completamente al horno, o sea, hiciste la inversión más cara de tu vida, para después no poder sacarle rédito, ni trabajo, ni mucho menos, sí, es correcto, es correcto, a veces el talento, termina siendo que, que los materiales que uno pueda llegar a tener, no sirvan absolutamente de nada, de hecho, hay muchísima gente por ahí, lo sabemos muy bien en redes sociales, que tienen equipos excelentes, excelentes, y que realmente por ahí no, ni siquiera los amortizan, ni le sacan el partido, o el provecho que puede llegar a tener, ¿no? Es así, esto es así, y nunca, nunca incursionaste en la fotografía, nunca se te dio por hacer fotos? Bueno, no, en sí no, en la universidad me enseñaron algo, pero de ahí no, nunca me llamó tanto la atención, por eso yo pienso también que, si me voy a convertir en fotógrafo a veces, y como dicen, si hacer dos cosas a la vez, una la hace 50 y la otra 50, o sea, si me digo, quiero hacer algo, la hago de 100% o si no, no. A mí me pasó casualmente, que yo arranqué haciendo fotografía, por hobby, y empecé a retocar obviamente mis imágenes, porque no podía pagar un retocador, era muy complicado, porque no me daban los presupuestos, más que nadie, porque tampoco, o sea, arranqué por hobby, y después terminé haciendo trabajos de fotografía, pero a la hora de retocar, la gente me pedía por ahí, o me preguntaba cómo hacía determinado retoque, me querían pagar por retocar, y en un punto terminé abandonando por ahí la fotografía, que sé hacer fotografía, pero me incliné por el retoque, que era lo que, lo que más me gustaba. Claro, claro, claro. Así que, bueno, Jesús, comentanos, dónde podemos por ahí encontrar tu trabajo, dónde podemos verte. A ver, voy a compartir un poco mi pantalla, para que puedas decirte más que nada, a ver, vamos a ver si pueden ver, ¿Quieres saber ahí mi pantalla? Ahí está cargando. Ahora. Ahí está, perfecto. ¿Qué nos mostraste? ¿Qué es esto tuyo? Eso es mi website, donde pueden encontrar, es la jesusvillcarrytouch.com Ahí la tenemos acá arriba. Ahí está, ese es mi website, donde son todos mis trabajos, así mismo, cada vez lo se puede o no, por belleza, moda, comercial, tal, un poco sobre mí, donde, donde he publicado también, ¿no? En la Bulgaria, en Vox Latinoamérica. Sí. Todos los, en todos los que he publicado, un poco sobre mí. Y, así mismo, hay fanpage de jesusvillcarrytouch.com donde puede ver mi trabajo. Ahí te podemos seguir, seguirlo, gente, por favor, si quieren hacerle alguna consulta. en Vox, desde vox.net, slash, eso es Virgo Retro. También tenemos el Vox, que Vox es una plataforma bastante interesante, que yo hice un video ahí recomendándola. Así que tenemos tu página, tu página oficial, tu Facebook, tu homepage, y Vijans, que son tres lugares que recomendamos para conocer un poquito más de Jesús Vilca, si lo quieren contratar, que chequen ahí los perfiles. Y, por último, algún proyecto, algo que tengas pendiente para este 2017, ya sea cursos, alguna campaña, algo que estés esperando, algo que quieras compartir con el resto de gente que te sigue, que no sigue. Sí, ahorita, más que nada, estoy armando un proyecto sobre unos workshops, de Argentina, de Buenos Aires, si Dios quiere, sale también uno para Rosario, en México, uno voy a hacer México, en Brasil, y en Ecuador. O sea, estoy viendo esos lugares para poder armar un workshop, y así mismo en Lima, ¿no? El Lima que voy a hacer hoy muy pronto, sale un workshop. Excelente, excelente, está buenísimo eso de dar workshops y poder explicarle por ahí a la gente que está empezando, la gente que ya tiene nivel el tomar un workshop avanzado con vos, que sos un artista excelente. Así que si estás por Argentina, gente atentos en Argentina, estamos acá, yo estoy en Buenos Aires, así que vamos a hacer un poquito de fuerza para que Jesús venga a hacernos una visita, podamos tomar una cervecita y hablar un poquito de Photoshop, comentar un poquito de trabajo, y que se puedan inscribir en el curso y lo podamos traer a nuestro país, a Jesús desde Perú, desde Lima. Así que vamos a estar pendiente, vamos a compartir información, así que estamos al pendiente de qué es lo que sucede, y sobre las fechas ya las pondremos ahí en YouTube también para que las vean, y esperemos que este sea un buen año para todos, Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir la información, y éxitos para el 2017, amigo. Muchas gracias, Paco, y verdad, me alegra mucho volver como que a volver a entrar a eso, ¿no? de conversar, y tratar nuevamente, ¿no? Espero que, que también vaya muy bien este proyecto, y me he encantado de cualquier cosa que tenga, y poder, este, ayudar a resolverlo. Muchísimas gracias, Jesús, bueno, buen fin de semana, y a seguir trabajando, muchísimos éxitos para el 2017, Jesús, te mando un abrazo muy grande. Un abrazo. Gracias, chau, chau. Chau.